Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Parar. Si pensamos en nuestra prehistoria, en la prehistoria más antigua durante el Paleolítico, un hito muy importante fue el momento en el que controlamos el fuego. Es un hito que hasta tiene resonancia en la cultura popular, ¿no? De ahí la novela y la adaptación cinematográfica de En busca del fuego, por ejemplo. Pues bien, para hablar del origen de nuestro uso del fuego cuando dominamos o controlamos el fuego y cuando empezamos a realizarlo como tal, tenemos que ir hasta el Paleolítico visitar diferentes yacimientos y ver cómo el control de esta herramienta o de este recurso natural cambió la vida de nuestros ancestros para siempre. Hoy nos hacemos la pregunta, ¿cuándo empezamos a controlar el fuego? Sí, el control del fuego marcó un hito en la prehistoria de nuestra especie y de las especies que llegaron antes que nosotros, ya que nos permitieron cambiar completamente nuestra forma de vida. Pero bueno, ya veremos esto. Una figura clave, una figura en cuanto a homininos o especies de nuestros ancestros y parientes más cercanos, que es clave a la hora de hablar del origen del fuego o del origen del control del fuego, es Homo erectus, una especie humana que habitó la Tierra desde hace un poco más de un millón de años. Y se tienen evidencias de su uso del fuego desde hace muchas décadas. De hecho, cuando se descubrió Homo erectus, una de las cualidades que se le atribuyeron fue ser la primera especie humana que tuvo un control o uso del fuego. Desde entonces se han realizado muchos nuevos hallazgos que han aportado una mayor complejidad a este tema. Por ejemplo, en la cuenca del río Jordán, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén han estudiado restos fósiles que les sugieren que los Homo erectus, de hace un millón y medio de años, ya conocían y usaban el fuego. Aunque posiblemente aún no habían aprendido a generar. Esta habilidad, la generación propia del fuego por parte de humanos, se considera que empezaría hace unos 700.000 años. Por otro lado, un equipo de la Universidad George Washington, liderado por la arqueóloga Sara Hluvik, ha excavado y estudiado el yacimiento de Kobi Fora en Kenia, desenterrando vestigios de posible uso del fuego de hace entre 1,4 y 1,6 millones de años. Estas evidencias arqueológicas incluyen huesos calcinados, y nos demuestran un uso, al menos un uso, del fuego bastante anterior a lo que creíamos. Por otro lado, en Sudáfrica, en la cueva Wonderweb, un equipo interdisciplinario, liderado por la Universidad de Toronto, ha identificado posibles restos de hogueras, con una antigüedad de un millón y medio de años. Aunque las dataciones de este yacimiento aún están siendo puestas en duda y siendo contrastadas. Posiblemente los primeros humanos, estas especies que vinieron antes que nosotros, vieron el fuego, experimentaron el fuego en plena naturaleza, producido por fenómenos naturales. Imaginaos, no sé, que un rayo cae sobre un árbol, le prende fuego, y algunos de estos humanos ven el efecto que tiene este fuego, que produce luz y calor, y puede que pudieran obtener parte de ese fuego producido por causas naturales y darle un uso. Con el tiempo, estos humanos primitivos tratarían de reproducir las causas de este fuego producido por causas naturales para poder, digamos ya, realizarlo, prender fuego por sí mismos y poder usarlo a su antojo cuando lo necesitar. Y es que el impacto del fuego en la evolución humana es innegable. Por ejemplo, antes de dominar el fuego, nuestra dieta básicamente era o bien carne o bien vegetales, pero siempre crudos. Con el fuego como aliado, pudimos empezar a cocinar estos alimentos, lo cual facilitó su consumo y su digestión, reduciendo, por ejemplo, los riesgos de enfermedades producidas por comer alimentos ya en mal estado. Y por otro lado, el tener hogueras de fuego podían alejar a otros depredadores y podían proporcionarles calor y luz durante la noche o durante meses bastante difíciles como durante el invierno. Y si os interesa este tema, otro día podemos recopilar las maneras por las que se realizaba el fuego durante la prehistoria. ¿Cómo podían llegar a prender el fuego? ¿Qué tecnología o qué metodología podían usar? Pues si nos acompañáis, podemos seguir indagando en estos temas en futuros vídeos que ya estamos preparando. Si os interesa seguir excavando en nuestro pasado con nosotros, recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que publiquemos, seguidnos en las redes sociales de la Fundación Palar y también os aconsejamos que entréis frecuentemente en la página web de la Fundación para estar atentos a toda la actualidad tanto de paleontología humana como arqueología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.